Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la flor nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. Gracias por ver el video. La flor nacional de la República Dominicana, Peresquia quisqueyana. La rosa de vallaibe, Peresquia quisqueyana, pertenece a la familia de las cactáceas y es uno de los pocos cactus que tienen hojas. Es originaria de la República Dominicana, encontrándose exclusivamente en las proximidades del poblado de vallaibe en la región este del país. Está fuertemente amenazada por destrucción de hábitat. Es un arbusto de hasta 6 metros de altura, con tronco revestido por numerosos grupos de espinas que brotan de un mismo lugar llamados areolas. Las hojas son elípticas, de color verde brilloso, cuando son nuevas. Las flores brotan de la parte terminal de las ramas, son muy vistosas, con pétalos rosados. El 13 de julio del 2011, la flor de vallaibe fue declarada como la flor nacional de la República Dominicana a través de la ley 146.11. Esta hermosa planta puede ser cultivada en cualquier sitio con ambiente apropiado. Como todas las plantas que necesitan cierta humedad pero no encharcamiento, la flor de vallaibe puede ser cultivada en tierra directamente o en maceta. Por mucho tiempo se pensaba que la flor nacional era la cayena, conocida como la rosa china, de nombre popular sangre cristo. Esto es por la abundancia de esta flor en el país, pero la realidad es que la flor ni siquiera es endémica de la República Dominicana. Es un arbusto que puede alcanzar los 6 metros de altura. Su hábitat incluye los bosques secos tropicales y subtropicales por la costa sureste de la Hispaniola, cerca del poblado de Valla Ibe. La planta perezquia requiere un suelo rico en humos y que esté bien drenado para regar regularmente en primavera y verano, dejando que la tierra se seque entre los aportes de líquido. A partir de otoño se dejará de regar, se regará rigurosamente. Esta planta necesita estar expuesta al sol, sobre todo con temperaturas que no bajen los 8 grados centígrados. Conviene colocarla en un ambiente semisoleado, ya que suele provocar daños a las hojas de las plantas, el sol directo. Además de esto, debo decirte que como es una planta tropical, no resiste el frío. Las especies trepadoras necesitan que les sea colocada un tutor o un soporte para que puedan desarrollarse con más facilidad. Pueden ser cultivadas por esquejes o semillas en semilleros a final de primavera. Suelen ser vistas en grandes jardineras o macetas en terrazas o balcones. Esta planta está en peligro de extinción, así que conviene cultivarla con gran esmero y empeño. Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país y así añadiremos la ficha informativa de la Flor Nacional. Gracias por ver este video y gracias por compartirlo. Que Dios te bendiga y te guarde.